Hola Isa Hola Gaby, hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Maureen Buenas noches, Pati, hola, 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 saludos Buenas noches, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes ¿De dónde me escriben? Bendiciones a ti también Karina, gracias, Alexandra Hola, estás llegando Alida, dice por fin, por fin entro en un live Hola, ¿cómo están? Bienvenida, qué bueno que estás llegando Soy Carolina Magnesio, hola Ludwig Magnesio Carito, te mando un abrazo, familia, estás llegando la familia Hola Puerto Rico, presidente de Maturín, Venezuela, un saludo a todos de Maturín Muchísimos pacientes desde Maturín, venían a la consulta en Caracas Los extraño muchísimo Venían en camión Venía un grupo gigante Estados Unidos, encargar los productos, traemos para acá porque acá en Argentina no llegan No, no llegan a Argentina, correcto Hola Utah, ¿cómo estás? Atlanta Argentina, qué parte de Argentina, ¿cómo están? Hola Madrid, hola Viva el Magnesio, correcto Cuéntame cómo mejoró tu vida con el Magnesio antes y después Brutal, ¿no? Otra cosa Y no se pregunta por qué tanto tiempo y esto no me lo habían dicho, ¿no? Qué locura Hola Tennessee, ¿cómo estás? Dios te bendiga a ti también Hola Houston, ¿cómo estás? Orlando Hola Chicago, ¿cómo estás? Argentina, qué parte de Argentina Tijuana, Tijuana, hola Tijuana, venezolana en Tijuana Ahí es a donde votaron a Gerson, tuvo que cruzar la frontera y montar ahí en Tijuana las clínicas Y así empezó la gran historia aquí en México Con sus protocolos Hola Argentina, ¿cómo estás? Miami Toronto, ¿cómo están? Magnesio hasta el 2100 Sí, porque algo hay que morir, después lo suspende Chile, Houston, Tampa, Florida, hola Increíble orégano Gapsol, cuéntame qué ha mejorado tu vida con el orégano antes y después Cuánto tiempo llevas, cuántas cosas te estás tomando Lo estás tomando diluido en jugo o sublingual, ¿cómo lo estás tomando? Por cierto, me acabas de recordar que no me lo he tomado hoy Aquí lo tengo Ya me lo voy a tomar el orégano Hola Vanessa, ¿cómo estás? Le hiciste los exámenes a tu esposo ¿Cómo están? Hola Carolina, España Boston Dije yo Boston Massachusetts, pusiste tú, ¿qué parte? Hola, hola, Estados Entré, dice Doctor Cucuta, Colombia ¿Cómo están? Hongos en las uñas, aquí está Diluyes esto en una cucharadita de aceite de oliva Esa mínima que Todas, todas las abuelas tienen esa cucharita Yo nunca tuve esa cucharita De café, cafetera, le dicen en México La chiquitica mínima Le pones tres gotas de aceite de oliva Tres gotas de aceite de orégano A una cucharadita de aceite de oliva Y te aplicas eso sobre la piel Donde tienes el hongo en las uñas Dos veces al día Hola Júpiter ¿Cómo estás? Qué bueno que estás en Júpiter Llegaron los extraterrestres Qué bueno Aquí están todos Reptilianos, Illuminati Plegidianos Aquí están todos, ¿verdad? Hola, magnesio Fumilagro con mis dolores de cabeza Brutal Te felicito, Sandra Trastorno difórico premenstrual Quita lácteos y trigo Descarta que tengas hipotiroidismo Y toma magnesio y se te va a quitar Posiblemente nada más Con una de estas tres medidas Se te va a corregir Hoy terminé el 5x5 El tercero del año Te felicito, Lizeth Qué bueno México ¿Cómo están? Hola, buenas tardes Cúcuta, Colombia Zacatecas Saludos ¿Cómo están? México Saludos, México Susana, ¿cómo estás? Orlando Cualquier hora en ayunas ¿Qué me preguntas aquí? El aceite de orégano Sí, en cualquier momento Te lo puedes tomar El aceite de orégano No tiene errores Es comida Es muchísimo más poderoso Si te lo tomas Sin alimentos sólidos En el estómago Mucho más poderoso Y depende Porque si lo que tienes Helicobacter pylori Gastritis Crohn Rectocolitis Infecciones urinarias A repetición Lo quieres tomar entonces Digamos diluido en un jugo Por el contrario Si sangras al usar el hilo dental Se pierde los dientes Lengua blanca Tienes Parkinson Alzheimer Lo quieres tomar Entonces sublingual Pero antes de proceder Sublingual Tienes que tener la experiencia De haberlo tomado Diluido en jugo Por una semana Muchísimo más poderosa La absorción Bajo el plexo venoso Diez segundos Y después tragas Y enjuagas con una cucharada De aceite de oliva Si te quemas Si te arde A mi ya Después que has hecho el paladar Ya sabes hasta donde llegas Y ni siquiera llamas a los bomberos Pero muchos de ustedes No lo van a aguantar Porque es un paladar Muy muy delicado Así que empieza Diluido Probándolo Y después empiezas De abajo arriba Empiezas con diez gotas De entrada Con una o dos gotas Sublingual Dice hola Le digo soy hipertensa Toma lo de pino de cinco Tomo Después de calor Insomnio Tomo premarín Pastillas para dormir Ayúdame por favor Gracias Magnesio Fíjate tú Damaris Bienvenida No estás tomando magnesio Y eres hipertensa No estás tomando magnesio Y tienes insomnio Pides auxilio Tú tienes deficiencia de magnesio Y si me preguntas Cómo corrige Tu amlodipina O tu presión arterial Cómo la regula Evitando la entrada Del calcio a la célula Y te hincha los tobillos Te retiene líquido Agua en los tobillos Tú lo sabes Tócate los tobillos Te está molestando ¿Verdad? Tiene líquido Pero en el momento ¿Qué hace? ¿Qué hace el magnesio? Lo mismo Inhibe la entrada del calcio Entonces ¿Por qué me mandas amlodipino Y no me mandas magnesio? No te entiendo Mantén tu amlodipino No te estoy diciendo Que lo suspendas Pero es un poco Para dejarte claro Que el mecanismo Que busca Imitar el amlodipino Para regular la tensión Es lo que naturalmente Hace el magnesio Y tus células No tienen deficiencia Amlodipino Tienen deficiencia De magnesio Repito Mantén Tus medicinas Pero mira el colmo Hasta donde llega Tú que estás con Losartán Con hidroclorotiazida Que es un diurético suave Pero que bota magnesio Y estás controlando La presión Botando líquido Con la hidroclorotiazida Pero botando también El mineral Que controla la tensión Que absurdo Mantén la hidroclorotiazida No te estoy diciendo Que suspendas Tú losartán Con HST No Mantén tú losartán Pero es para que veas El colmo de los colmos Eres pobre En lo que te va a salvar la vida Y además te das el lujo De botar Eres pobre en magnesio Y además lo botas Y no lo repones Así que Por favor Urgentito Con amlodipino Toma magnesio Tú con hidroclorotiazida Toma Magnesio Yo entiendo Tú por ejemplo 12,5 O 100 Lo estás tomando en la mañana Protégete con el magnesio En la noche Mira que estás vestida 12 horas Pero desnuda 12 horas también Y muchas veces Te levantas hipertensa Te tomas la medicación Y a la hora te mides Y dices Ay estoy bien Estoy controlada Cuando es todo lo contrario Estás la mitad Del día descontrolada Y recuerda que el infarto Frecuentemente ocurre En la madrugada Es allí donde quieres tener La mesa servida con magnesio Magnesio en la noche Y tú eres un gran mensajero Lleva este mensaje Porque va a salvar vidas Esto no es tratamiento Para la celulitis No, no, no Por Dios Esto es vida o muerte El que no tomes magnesio Cuando lo debes tomar Puede significar El próximo accidente Cerebrovascular Isquémico El próximo infarto Tú con insomnio Tú con insomnio Taquicario Dolores de cabeza Que corregiste Tomando magnesio Ya no tienes insomnio Luego no necesitas Lexotanil Ya no volviste a usar El topiramato Ya no volviste a usar El beta bloqueante Metroprolol Ya no tuviste Necesidad de medicar Síntomas como Taquicario Insomnio Dolores de cabeza Que desaparecieron A partir de la toma Del magnesio Y tú estás muy feliz Por eso Pero yo más Porque evitaste la muerte Por infarto O accidente Cerebrovascular Isquémico Que iba a ocurrir Y que era el quinto Campanazo El cuarto Es la osteopenia Y no va a ir al hueso A ponerlos duros Se va a ir a todas partes Del cuerpo Poniendo duro Lo que estuvo blando Blando Dejando blando Lo que ha debido De estar duro Recuerda que Tosteopenia Tosteoporosis No es más que un campanazo Más del cuerpo Pidiéndote magnesio No calcio Grave error Tú tomando multivitamínico Grave error Tú tomando Tums Grave error Tú tomando Tums Grave error Tú tomando Suplementos Que contienen calcio Porque anula El magnesio Y recuerda Tomar calcio Con magnesio No es tomar magnesio Y seguimos viendo Ese grave error Me escribes Me llegaron Los suplementos Hormux Y te pregunto ¿Qué tomas? Y me muestras El frasco De calcio Magnesio Y zinc Por favor Suspéndelo Suspéndelo Esto no debería existir En la generación De tus hijos Este comentario De suspender el calcio Este grave error Histórico Que se cometió Entre muchos otros Que se siguen cometiendo Pero este te puede llevar A la muerte Por hipercoagulación Recuerda que En la cascada De la coagulación No es nada más La vitamina K La que te inyectan Cuando tienes hemorragia Para poder coagular más Bien te podrían dar Tabletas de calcio Que también aumentan La coagulación Es el yin yang Con calcio y magnesio Y en deficiencia De magnesio Predomina el calcio Y se hipercoagula más Así que es bien importante Esto te felicito Por tu mensaje Pero fíjate Lo importante De tu testimonio Y que alces la voz Sigue habiendo Muchísima gente Muchísima gente Como el caso De Damaris Damaris nos dice Tengo hipertensión Toma el bloodipino Sufro insomnio Por favor Ayúdame Y no sabe No sabe Nadie le ha dicho Si ha pasado Por la consulta médica Pero no ha pasado Por la solución Toma magnesio Y recuerda Suspende el calcio Excepción tú Que te hicieron Una tiroidectomía radical O te hicieron Una cirugía bariátrica Que expresamente Tu cirujano Te pidió Mantener o suplementarte Con calcio Ustedes sí Mantengan la tableta De calcio De lo contrario Por favor No estés tomando calcio Te puedo escuchar Decir Pero mi osteoporosis Va a estar peor Al contrario Va a corregir Cuando tomes magnesio Sin calcio Lo vas a ver Al año Que no perder hueso Ya es ganar hueso Y a los dos años Ya vas a ver la reversión De ejemplos Tenemos todos los testimonios Que ustedes nos publican Mi mamá de 86 años Ya no tiene osteoporosis Me mandan la densitometría ósea Suspendimos el calcio Cuando te conocimos Y ahora solo magnesio Es increíble Y después de venir Palo abajo A punta De puro magnesio Así que te felicito Una vez más Estás salvando la vida De la gente Cuando le dices Suspende el calcio Toma magnesio Y regreso a ti Con una tiroidectomía total Te sacaron Las glándulas Para tiroideas También se vinieron por error Y tu cirujano Que te extirpó La glándula tiroidea Te pidió suplementarte Con calcio Entonces tómalo Si no te lo pidió A pesar de que te haya Extirpado la glándula Si no te pidió Tomar calcio Entonces no lo tomes De acuerdo Muy bien Esta es una pregunta Muy frecuente ¿Qué hago para subir La hemoglobina? Y busca la causa De lo que la baja Si tienes fibromatosis uterina Ciertamente tienes Una hemorragia Una pérdida Ahí de sangre Y no importa El hierro que tomes No va a corregir Si no solucionas el problema Si tienes parásitos Que se tragan el hierro Que te suplementas Para corregir la hemoglobina Por baja hierro Lo que estás haciendo Es empeorar Tus ataques de pánico Tu eczema Tu dermatitis Tu fatiga Tu enfermedad autoinmune Y tu cáncer Por cierto Si es verdad Mucho cáncer Es causado por parásitos Pero también es verdad Que hay otras causas De cáncer Infecciones No solamente propias Por parásitos Bacterias Virus Intoxicación por metales El caso del mercurio Pero en todo escenario El hierro Va a alimentar A la célula cancerígena Porque vive con ella Se protege con ella Absorbe la célula cancerígena 15 veces más hierro Que cualquier otra célula Y por eso el chabacano La semilla del albaricoque Es una quimioterapia Teledirigida Que explota con el hierro En una célula Que no se puede defender De la oxidación Y esa es la célula cancerígena Versus las sanas Por eso Tú que conoces La vitamina B17 O leatril 500 miligramos Dos o tres tabletas al día O lo que es lo mismo Veinte semillas De estas Dos o tres veces al día Las pones y las Dejas remojar Son parte fundamental En tu protocolo Para sanar Para salir Del cáncer Junto con las enzimas El veganismo El ayuno El carvacrol El timol El oleuropeín El falcarinol Los terpenos Y ¿Qué me faltó por ahí? Sulforafén Hablado en tu idioma Puesto en español Jugo de repollo Jugo de zanahoria Ormux Orégano Te felicito Porque vas muy bien Encaminado Y ya tuviste Si tienes o no Tratamientos de conducto Que puedan estar conectando Tu cáncer de mama Con esa infección Debajo Del primero Segundo molar superior O premolares inferiores Como decía Had Huggins No he visto un cáncer de mama Que no tenga un tratamiento De conducto En el primer Segundo molar O premolar inferior Had Huggins No voy a decir Que en paz descanse Porque yo siento Que está muchísimo Más activo Hoy en día Después de esos 50 y tantos años De experiencia Jurando a gente Problemas en el cuerpo Producidos por boca Weston Price Dijo Pude convencer A todo el mundo De todo Hice de todo En el planeta Menos Convencer a la asociación Americana de dentistas Que los tratamientos De conducto No deberían Existir Eso dijo Weston Price Y ya Muriendo Dijo Por favor Toda esta información Que le herede Alguien Que la use Y pasó mucho tiempo Que cayó en manos De Had Huggins Y una vez Alguien se le acercó Y le dijo Nos deberíamos De preocupar Los que tenemos Tratamientos de conducto Y Had Huggins Dijo No, no, no Nada más Aquellos que les interesa La salud Del resto No Bueno Ese es un tema No políticamente Correcto Es destapar Una olla Aquí estamos Hola doctor Se puede tomar El jugo de zanahoria Con naranja Y clorofila No, no rebajes El jugo de zanahoria Le puedes poner limón Si no te gusta el sabor A mi me encanta El sabor del jugo de zanahoria Pero no lo rebajes No hagas mitad zanahoria A mitad naranja Porque no va a tener El mismo impacto Es un Es un manguerazo De falcarinol Y terpenos Y le bajas la concentración Es como licuar Un vinagre Cuando estás limpiando Con vinagre El suelo Si Le pones agua Disminuyes la concentración Y no es igual de efectivo ¿Tiene sentido? Me haces la pregunta Y ya la respondí Te lo aclaro No sé si lo escuchaste después Me quemaron la glándula tiroidea Y me pregunta Si debes tomar calcio La respuesta es No Solamente Si tu médico Cuando te extirparon La glándula cirugía Se trajeron Las glándulas Para tiroideas Por error Te prescribió Calcio De por vida Debes mantenerlo De lo contrario No Que esto no te confunda Crohn Rectocolitis ¿Cuántas evacuaciones Con sangre diariamente Pone el intestino De vacaciones De alimentos sólidos Ahorita no puedes comer Más que miel cruda Raw honey Cambur Plátano Le dices tú Banano De concha negra Y jugo Absolutamente Más nada Por 5 días Vas a ver como baja Y mata el Mycobacterium Avium Y el sobrecrecimiento De hongo cándida Que podría estar relacionado Con la causa de tu crona Con este material Que está aquí Orégano Carbacrol Timol Eso es lo primero Que tienes que hacer No solamente eliminar Lácteos, granos, cereales Y semillas Eliminar todo Absolutamente todo Porque si no Sigues rompiendo Las lesiones que están ahí Sigues sangrando Y entonces sigues con tu problema He perdido mucho peso La amoglobina la tengo en el piso Estoy muy mal Y no te funciona La sofasalacina No te funciona La prendizona Porque no importa lo que hagas Si no haces lo que importa Y lo que importa Es no seguirte pegando Con un alimento sólido En una lesión Que está causada Por un pulpo Que hay que destruir Hay que sacar la grapa Que produjo la lesión Y en ese En ese momento Vas a empezar a sanar De forma exponencial Y esa grapa Es una infección Con metal Frecuentemente Recuérdate Infecciones y metales Ocultas a tu examen de sangre Y a tu sistema médico También Doctor que sirve Para la circulación Me están saliendo varices Que puedo tomar Para sanarlo Que me puede causar Aparte tengo fibromialgia Lee fibromialgia En videoeprimal.com Hay una sección Que se llama protocolos Y vas a ver Parásitos Vas a ver dolor articular Fatiga crónica Hipotiroidismo Sub síndrome vario poliquístico Fatiga crónica Muy importante Pero hay uno Que se llama fibromialgia Te picó una garrapata Tienes desviación De la primera vértebra El atlas Tienes intestino permeable Te intoxicaste Por ese hongo negro Que crece en la pared Viviste mucho tiempo En ese sótano húmedo Tienes deficiencia de B12 A pesar de que no hay Signos en la hematología Y no hay deficiencia En el examen Tienes deficiencia De magnesio De vitamina D Tienes parásitos A pesar de tus exámenes De ese salen En rango Que estarían produciendo Tu dolor Tu fibromialgia Hay que buscar la causa Recuerda que la fibromialgia No existe Como causa La fibromialgia Es una consecuencia Es la calle final común De muchísimos disparadores Alguien puede tener fibromialgia Por la enfermedad de Lyme Otra persona puede tener fibromialgia Por intoxicación Por mercurio Otra persona puede tener fibromialgia Porque tiene hongo cándida Y frecuentemente Son muchísimas cosas Viviendo juntos Es la tormenta Perfecta Deficiencia de nutrientes Alteraciones hormonales Descarta al Hashimoto ¿Cuántos de ustedes Les dicen Unos anticuerpos positivos Y una TSH En cuatro Que no Que no hay nada que hacer Pero si les multimedican Con antidepresivos Con analgésicos Con antiinflamatorios Pastillas para evacuar Y les dicen que no Que repitan el examen de tiroides Y que vuelvan en tres meses Por Dios Por Dios Que medicina zombie Atacar la consecuencia Sin quitar la causa Es como enterrarte un clavo En la planta del pie Y mandarte medicinas Para la inflamación Y diagnosticarte el pie inflamado Sin quitarte el clavo Es medicina zombie Para secarte Primero salte de la regadera Busca la causa Lee fibromialgia En viveprimal.com Y regresando a tu pregunta ¿Qué te recomiendo con varices? La Santísima Trinidad Vitamina C Licina y magnesio Léelo en viveprimal.com Y vas a ver El poder de estos tres nutrientes Un aminoácido Una vitamina Un mineral En el endotelio vascular Y porque ese mini escorbuto Es capaz de producir Las varices Que ciertamente están De la mano con tu mamá Con tu abuela Con la genética Que empeoran Con el sobrepeso Y con otros disparadores Pero Básicamente Si te pulsas Con 6 gramos de vitamina C al día 2 gramos 3 veces al día Y tomas magnesio en la noche Silicina Vas a corregir De forma brutal Mi recomendación Vete a viveprimal.com Ahí vas a ver protocolos Hay uno Donde vas a ver Vitamina C Lo lees allí Nantier Truc Gracias Gracias por esas palabras Gracias por no perderte Los live Los live Los en vivos Todo lo que está en piel Está en intestino Tú que tienes Dermatitis Todo lo que está en piel Está en intestino Limpia tu intestino Haz el 5 por 5 Son 5 vasos De jugo de zanahoria Diario Que vas a tomar Son 40 onzas en total Son 5 vasos De 8 onzas Son litro Y cuarto diario Que vas a tomar 3 días después De haber eliminado Lácteos, granos, cereales Y semillas Se escribe zanahoria Y se pronuncia Sana Ahora Todo lo que está en piel Está en intestino Sal de lampacaci Antinutrientes Parásitos Cándida Cibo Mi recomendación Tú con dermatitis Orégano Ormox Enzimas Magnesio Esa es mi recomendación Déjame ponértelo aquí Que me estás preguntando Lo consigues En viveprimal Punto com Ok, ahí estamos No, el momento De salir a limpiar El intestino No es con lactancia No es en el embarazo No es cuando Estás debutando Con un nuevo tratamiento Porque si algo pasa No sabes si es crisis curativa Porque estás movilizando metales Muriendo más rápido Los intrusos Indeseados De lo que la morgue Se los puede llevar Herxheimer Diet Reaction O si es un efecto secundario De eso que te estás inyectando De eso que te mandaron ¿Verdad? O sea que no empezamos Todo al mismo tiempo El MSM Las indicaciones Están en la página Ahí dice cómo Empieza poco a poco Recuerda no solo Que mente quita dolor El MSM No solamente te va a quitar El dolor Disminuir De cualquier tipo Dolor Tipo artritis Dolor Tipo herniaciones Protrusiones Discales Cervicales Lumbares El MSM también ayuda A sacar A salir Del mercurio Aluminio Plomo Metales pesados Y si estás muy Intoxicado Puedes tener crisis curativa Dolor de cabeza Sabor a metal La piel se puede oscurecer Podría empezar a salir Los metales por la piel Y tú Tener que suspender No es malo Es bueno Te estás limpiando Y retomas después De la revisión De los síntomas La mitad Empezamos primero La medida viene Adentro del frasco Lo puedes leer En viveprimal.com Pero tres días Después de Ormux Primero Ormux Magnesio Enzimas Vitamina D Sientes todo lo bien Y entonces Luego agregas MSM Tres días Después La mitad De la medida Que viene adentro Del frasco En un dedo de agua Tragas muy rápido Es profundamente amargo O tú que ya estás Con todo mi protocolo Tomándote el jugo Con el orégano Si le puedes poner El Ormux Al mismo jugo Que tiene el orégano Y ponerle La media tapita Del MSM Si no te cambia el sabor Y no te molesta Lo puedes hacer Un todo en uno Un super jugo Y entonces A partir del tercer cuarto día Tú Con fibromialgia Tú con artritis Tú con espondilitis Anquilosante Tú que quieres Librarte del dolor Repito Sin importar la causa Puede ser mecánico Presivo Estenosis De la canal cervical Medular En fin Lleva la tapita Que empiezas con media A completa Y después retrocedes Suspende el MSM El día que estés Tomando alcohol Porque te puedes Prender ¿Cómo se dice? Prender donde tú vives Te puedes Eso Muchísimo más rápido Puedes ponerla cósmica Así que el día Que tomes alcohol Suspendes el MSM Si estás con media tapita Una vez al día No hay problema Tengo mareos y nervios Desde que me pusieron Dos vacunas ¿Qué vacuna te pusiste? Ya volvimos Ya volvimos Mala señal Ya volvimos Cuando te llegue Tú que estás Con fibromialgia Hazte los exámenes De fatiga crónica Anticuerpos Antitpo Antitiroglobulina TSH Y cuando te lleguen Los suplementos Las escribes Y yo te guío Ceci, ceci Mi don Que estoy celebrando Un año Sin Rituximab Ni metrotexate Me cambié Por Ormux MSM Encima Y me siento Mejor que nunca Gracias por crear El mejor protocolo Del mundo Que me devolvió La vida Cecilia Te mando un beso Te felicito Porque además Tu testimonio Es icónico Es Brutal Es como el orégano Tu testimonio Es brutal Brutal Tú lo hiciste Todo Cecilia Y todo implica Estar ayudando A tanta gente Que me Me entero Tras bastidores Cecilia me ayudó Cecilia me guió Cecilia me dio La fuerza Ayer fue un ejemplo Ayer Nos regalaron A su testimonio Y nos contaba Cómo Fue Por ti Que dio el paso Dijo Me da miedo Me da un poco De temor Meterme con la boca Gracias Cecilia ¿Qué puedo tomar Para la ansiedad Generalizada? Empieza Te voy a recomendar Tres cosas Muy simples Tres cosas Que vas a poder hacer Recuérdalas bien La primera Toma magnesio Suspende El multivitamínico La primera Toma magnesio Suspende El multivitamínico La segunda Hazte los exámenes Para descartar Que tengas Hashimoto Hipotiroidismo De Hashimoto No son las T Como le dices tú También anticuerpos Antitipo Antitiroglobulina Y aprovecha Y si estás En edad fértil Sin apetito sexual Pide prolactina Pide la paratormona PTH Y el cortisol AM Si tiene fatiga crónica Y La tercera cosa Que te voy a pedir Es No comer Ni pan Ni queso Ni pan Ni queso Esto es muy fácil Magnesio No comas pan y queso Hazte exámenes de tiroides Ahora Si eres un poco más atrevida Sana ahora Haz el 5x5 Elimina Lácteos, granos, cereales y semillas Y tres días después Los 5 vasos de jugo de zanahoria diarios Piensa Cuando dices ansiedad Piensa Tiroides Piensa magnesio Piensa parásitos Piensa mercurio Piensa intestino permeable Piensa hongos Piensa salir Piensa limpiar Piensa limpiar el intestino Piensa salir De la AMPA Casi Antinutrientes Parásitos Candidensivos Te va a ir muy bien Este es tu año Vale Apúrate que se va Hola Hola que puedo tomar para el dolor de manos Mi recomendación Quítate el pan y el queso Toma magnesio Ormux Lo deje en viveprimal.com Ormux Tú con dolor Toma Ormux Tú con metrotexatele Fulnomida Ceteoprina Tú que estás con embrelum Mira Tú que estás con Prednisona Ormux Es la solución natural A tu dolor Vas a poder bajar Vas a regresar a tu médico Y vas a decir No puedo creer El RAT se negativizó ¿Cómo es posible que la velocidad De cimentación globular Haya bajado? La proteína se reactiva Este Perfecta por primera vez Tu péptido citrolínico No existe ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Y entonces te va a poder bajar Todas esas medicinas tóxicas Que le tienes miedo Pero sin las cuales No puede funcionar Descríbeme cuando lo tengas Mi recomendación Tú con dolor Ormux Magnesio Vitamina D3 Enzimas ¿Cómo logro embarazo Si tengo SOP? Vamos a ver si aparece aquí Algún testimonio Que te regalen Muy fácil Tú con síndrome de óleo poliquístico Elimina todos Todas Las harinas dulces Frutas inclusive No comas Nada de eso Que tú llamas carbohidratos Excepción vegetales Que crecen del suelo hacia arriba Del día 8 al 18 Del ciclo menstrual Puedes comerte Si quieres una arepa finita Una tortilla Una fruta En la mañana Antes de las 10 No del 8 al 18 Y entonces Ya no vas a inhibir la ovulación Cada vez que comes Un harino dulce Tú Ovario No ovula No ovula Porque disparas un chorro de insulina Que aturde Al ovario Y no ovulas No se dice una tacita de arroz Se dice una tacita de no quiero ovular No se dice una rebanadita de pan integral Se dice una rebanadita de no quiero ovular Este mes tampoco No se dice un juguito de naranja Se dice un juguito de quiero inhibir la ovulación Entonces Descarta previamente Que tengas Hashimoto Anticuerpos anti-TPO Antitiroglobulina TCH Y pide también la prolactina Puedes tener una hiperprolactinemia secundaria Al hipotiroidismo O por un prolactinoma Que no es poco frecuente En estos casos con SUB Más del 50% Tiene Un hipotiroidismo Que hay que salir a corregir Y te prometo el embarazo Eso sí No le digas a nadie el secreto Que se quede entre nosotros Mil siete Que estamos aquí Lee SOB Toda esta información La tienes en VivePrimal.com SOB Síndrome de Oro Poliquístico Sección Protocolos Y si quieres saber más Lee mi libro Su endocrino en un minuto Lo puedes descargar por Amazon Kindle El capítulo 12 y 7 Está dirigido a ti Si tienes insomnio Repito No es poco frecuente Tampoco En el SOB Toma magnesio Y si tienes barriga Toma Veltrix El tumba barriga Aún con el formina Yo sé que la tomas No te sirve para nada Sigues igual Toma Veltrix Escríbeme cuando lo tengas Tengo osteoporosis Artritis deformante Ormux Ormux Magnesio Vitamina D3 Enzima Y MSM Empieza ya Y no es que es la medicina natural Es que es la medicina Ok No es que es medicina natural Es la medicina Lo otro es la alternativa Cuando no saben nada que hacer Atacan la consecuencia Pero la causa Pero la causa La causa Si tú no tienes ladrillos Para reparar un edificio Que le cambias los ladrillos Cada dos meses Imagínate un edificio vivo Que se destruye Y se construye Y requiere Es de ladrillos Para construirse Los ladrillos Imagínate que no tengas ladrillos ¿Cómo se vuelve a construir? No puede Y empiezan a pegarle Parches y otras cosas De cartón Se derrumba al edificio Tú requieres MSM Magnesio Vitamina D3 Eso va a revertir Tu osteoartritis Tu desgaste Cualquier cosa degenerativa Para el gluten No comas pan Ni lácteos La pregunta Si Beltricks Y Metformina Se pueden tomar juntos Sí Sí Pero claro Ya tienes indicada La Metformina Por tu médico Yo no te estoy indicando La Metformina Tú me hablas Mira yo estoy con Metformina Lo que sí puedo Es corregirte la dosis Porque frecuentemente La tomas mal ¿Qué haces tú Abriendo el paraguas Cuando no llueve? ¿Y qué haces tú Tomando la Metformina En la mañana? Eso no funciona Ese doctor Que te la mandó En la mañana Porque en la mañana Amaneces con el azúcar alta Eso es como mandar Los policías Después que ya te robaron La tienda Doctor No me bajes el azúcar Después que ya subió Doctor Evita que me suba Y tú Que tomas Metformina Porque tienes una diabetes 2 en la mañana Estás cometiendo Un inocente error La Metformina No baja el azúcar Evita que suba Que es distinto Y la quieres a bordo A las 3 de la madrugada Por eso Después de las 9 de la noche Tomarla Garantiza que esté Cuando llueve Es ahí Donde tú obeso Que estás con 2.000 1.000 en la mañana Y 1.000 en la noche Quieres tomarte Los 2.000 policías De liberación Normal No XR ¿Qué cuento es ese De que XR es mejor Porque es más caro? No XR es un invento Para los que no toleran El normal El original Tú quieres liberar Los 2.000 dólares En la noche Que es ahí Donde quieres pagar La cartera Y entonces amaneces Con la glicemia Corregida Y tú Que la tomas Por insulino resistencia No, no tienes azúcar alta Tienes la Santísima Trinidad Tienes barriga Triglicéridos Hígado graso Donde los 3 son 1 Pero no es ningún misterio Tú también produces Mucho azúcar Pero el cuerpo Lo barra y convierte En triglicéridos Antes que venga el jefe Y por eso es que Comes uno Y engordas dos Y no comes Y engordas uno O por eso es que a ti Por mucho tiempo Así fue que estuviste Hasta que el mecanismo Flejó El páncreas Ya falló No pudo seguir Sacándote las patas Del barro Y ya Flejó el páncreas Y ya se empezó A elevar La glicemia Estás oyendo Tu historia Tú quieres la metformina En la noche Tú que ya La tienes indicada Y es Es para llevarse Las manos a la cara Si no estás tomando Magnesio Así No, por favor A la cabeza No, por favor Tienes que estar Tomando magnesio Vitamina C Licina Por Dios Lleva ese mensaje Doctor Para Lime Para Lime Es todo un protocolo Pero rápidamente Orégano Ormux Magnesio Vitamina D3 Enzimas Y Carbón activado Tú que tienes Lime Es tu tarea Busca Diflucam Tengo radicaria Y taquicaria Deseo tomar magnesio Hazte los exámenes De tiroides Que estás tomando Que medicinas Estás tomando En estos momentos Escríbeme Para poderte guiar Por DM La diabetes tipo 1 Se puede revertir No, yo no tengo Esa experiencia Olga Diabetes tipo 1 Hay 3 consideraciones Importantes La primera Elimina los lácteos Y el trigo Por completo La segunda Descarta Hashimoto 30% Tiene Hipotiroidismo Hashimoto Muchos de ustedes No les han hecho El diagnóstico Y siguen con uña Pelo, piel Apetito sexual Pérdidas Frialdad Y sin controlar La glicemia Y la tercera Lee el libro Del Dr. Bernstein Con más de 90 años Con tipo 1 Desde los 7 Mejor que tú y que yo Bernstein Diabetes Protocol Es para el tipo 1 Kindle, Amazon Lo puedes descargar Se debe dejar De tomar calmantes Para los dolores Apenas comience Con Ormox No, 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 no es eso Tú estás con tu tratamiento Tú tienes tu diagnóstico Y tienes tu tratamiento médico Tú vas a continuar Tus medicinas Y tú estás muy ilusionada Porque vas a empezar Con Ormox Que has oído Que quita los dolores Tú eres del grupo Que está fantaseando Con la idea De que algún día No va a requerir Las medicinas Pero en estos momentos Tu dolor Del 1 al 10 Es 15 Y cuando tomas Las medicinas Se montan 8 Tú conoces Tu base Y a partir de ahí Es que vas a criticar Tu evolución Manteniendo tus medicinas Iniciando Ormox Si a partir del séptimo día Tu dolor Que es 8 Ha bajado a 2 Entonces ya puedes empezar A bajar Medicamentos Que sabes Te estarían Ahorita Ya no sirviendo Más de lo que Te podrían estar amenazando Y ese es el caso De muchos de ustedes Que se les empieza a bajar La dosis De la prednisona Ya no requieres 20 Sino 15 Ni 15 Sino 10 Ni 10 Y en el momento En que vuelve el dolor Que es tu médico Vuelves para atrás Y te vuelve a avisar A retomar Fíjate No te logré leer Pero esto es muy frecuente Y me acaba de ocurrir Con uno de ustedes Que me escribió Aquí tengo los suplementos Y le pido exámenes Me habla sus síntomas Le digo Estos exámenes Me dice Están bien Le digo Mándamelos Y veo anticuerpos positivos Con una TSH en 3.5 Con toda una clínica De hipotiroidismo Me cuenta Que su médico No la quiere medicar El paciente tiene depresión Uña, pelo, piel Fialdad, estreñido Pérdidas En fin Todo el cuadro Multimedicado Multi preocupado Y le dicen No pero tu tiroides Todavía no Por Dios Por Dios Inclusive con una TSH Francamente en rango En uno Por decir algo En presencia de anticuerpos Cuando hay clínica Hay que hacer La prueba terapéutica Clínica significa Estos síntomas Que ciertamente Son poliedéricos No necesariamente Se deben a un Hashimoto Pero hay que descartarlo Recuerda que Los parásitos Pueden dar los mismos síntomas Que un hipotiroidismo O Las infecciones crónicas En general Así que No por eso pensamos Esto es un hipotiroidismo Pero en presencia de anticuerpos A pesar de tener TSH en rango Hay que hacer una prueba terapéutica Donde interrogas Los síntomas Dando una dosis pediátrica De la levotiroxina sódica Y si corrigen Y desaparecen Era El hipotiroidismo Parte De toda esta cebolla Que hay que pelar Porque no es lo único Que tiene ¿Cuántos de ustedes Le diagnostican El Hashimoto? Los medican Y abandonan el tratamiento Porque comentan Que seguían igual Dicen Es que seguía deprimida Es que seguía triste Es que seguía dolorida Es que seguía cansada Es que seguía sin adelgazar No entendiendo No entendiendo que es un candado De cuatro números Y que para que abra Hay que colocar La clave completa Imagínate poner Los primeros tres números Y cuando vas a poner El cuarto Quitar los primeros tres Sigue sin abrir Y si tú tienes un Hashimoto Y si tú tienes un Hashimoto Y además de eso Deficiencia de magnesio Y además de eso Deficiencia de D Y además de eso Intestino permeable Y además de eso Tienes Involucrados parásitos Infecciones crónicas Y tú Corriges el Hashimoto Pero luego abandonas Porque sigues mal En lugar de pasar la página Hacer el checkmark Y seguir a buscar Las otras condiciones A pesar de hacer El 5x5 A pesar de estar Atacando infecciones crónicas Vas a seguir mal Recuerda tú Glándula Posiblemente ya involucionó Porque es muy frecuente Que tú digas Bueno pero Esto es de por vida No en un estadio inicial Uno podría revertir Tu Hashimoto Cuando está Debutando Y pronto vamos a tener Testimonios de estos Que ustedes nos regalan Pacientes que uno Ataja el Hashimoto Temprano Antes de que la glándula Haya involucionado Saliendo de la infección O de la intoxicación Que produjo El Hashimoto Donde el cuerpo Ataca al cuerpo Por parecido molecular Paso Que ocurre con el gluten Por ejemplo Comes pan Ataca la glándula tiroidea También Los anticuerpos suben Y siempre preguntas ¿Cómo los bajo? No los eleves Tú no tienes que hacer Nada Lo que tienes Es que salirte Del medio Para bajar Los anticuerpos Lo que tienes Es que no elevarlos Y lo elevan Las infecciones Los metales El pan El queso Los antinutrientes Entonces Regresando al tema No importa Lo que hagas Si no haces Lo que importa Y lo que importa Es pelar La cebolla completa Y poner Todos los números En tu candado Para que logre abrir Entremediates Otro La cebolla La cebolla La cebolla Quasi La cebolla Nasa Hola Chile, ¿cómo estás? Saludos a la gente de Chile ¿Cómo están? Hola Angélica, ¿cómo sigues Angélica? Angélica Aceves You're in the house, Angélica, you're in the house Bueno, ahora me voy, no empieces tú, que tú no has hecho esto nunca Para llegar a este nivel, tú tienes que empezarlo a tomar diluido en un jugo, una gota, dos gotas, poco a poco Pero yo me voy, no me lo he tomado hoy, voy con mis 20 gotas bajo lengua sublingual ¡Ah! ¡Brutal! Feliz noche